Camila, el ministro electo de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció que dentro de la reforma tributaria que se presentará al Congreso el próximo 8 de agosto, se aumentará el impuesto a las ganancias ocasionales. Sol Suárez, ¿quiénes van a pagar este impuesto? Ana Malina, Ana Milena, televidentes, buenas tardes. Pues mire, una ganancia ocasional es un ingreso extraordinario que le entra a las cuentas de algunos colombianos por cada año. Este impuesto es diferente al impuesto de renta. ¿Cuáles serían unos ejemplos de ese ingreso extraordinario? Por ejemplo, las donaciones, las sucesiones, las utilidades de una liquidación de una empresa, el ganarse un chance, una lotería y en vender una vivienda por encima del dinero que se compró y que haya estado durante dos años o más con el dueño, entre otros hechos. Pues según el ministro Ocampo, los que tendrían que pagar este impuesto serían los colombianos de más altos ingresos. Sin embargo, según analistas, un colombiano que vende un apartamento que cueste 90 millones de pesos comprado por menos valor, pues pagaría este 20% del impuesto de las ganancias ocasionales. La próxima reforma tributaria tendrá un impuesto que se cobrará por año y que grava las entradas de dinero extraordinarias a una tarifa determinada. Este impuesto se conoce como ganancias ocasionales. En la actualidad, la tarifa del gravamen está al 10% y el próximo ministro de Hacienda, José Antonio Campo, quiere aumentarla al 20%. Hemos estado analizando qué tasa de impuestos se ponen a las ganancias ocasionales. Y en tal sentido, aunque esta es una decisión todavía en curso, creo que iremos por un 20%, o sea, aumentar del 10 al 20%. ¿Pero qué es una ganancia ocasional? La ganancia ocasional es un impuesto complementario al impuesto sobre la renta que se genera por ciertos hechos extraordinarios, por ejemplo, herencias, donaciones, entre otros. Que se genera por ciertos hechos. ¿Qué tipo de hechos? Por ejemplo, si yo recibo una donación, el valor de esa donación estaría grabado no con el 10%, sino ahora con el 20%. Si yo recibo una herencia, por ejemplo, en un proceso de sucesión, ya no estaría grabado con el 10%, sino con el 20%. Si yo tengo un activo que lo tengo en mi patrimonio por más de dos años y constituye un activo fijo, es decir, un activo que no tengo dentro del giro ordinario de los negocios para la venta, ese activo también estará grabado con una tarifa no del 10%, sino del 20%. Por ejemplo, si yo tengo una sociedad y yo soy parte de una sociedad y esa sociedad ha permanecido por más de dos años y yo líquido y disuelvo esa sociedad, las utilidades, digamos, de la distribución de lo que quede de esa sociedad va a estar grabado también con una ganancia ocasional, ya no del 10%, sino del 20%. Pero, ¿cómo se vería reflejado este impuesto en los colombianos? Una persona vende la vivienda que compró en 300 millones, la vende en 400 millones. En consecuencia, tiene una utilidad de 100 millones de pesos. Bajo las reglas actuales, esa utilidad es 100 millones de pesos para un impuesto del 10%, es decir, de 10 millones de pesos. Si se aumenta la tarifa al 20%, el impuesto que liquida esa persona ahora va a ser de 20 millones. A eso hay que tener en cuenta otras cargas, como por ejemplo aquellas que hay que liquidar en la notaría. Miremos otro ejemplo. Es cuando un colombiano desea vender su apartamento por valor de 90 millones de pesos y tuvo un costo fiscal, le costó 68 millones de pesos. Bajo ese panorama, dentro de la actual legislación tributaria, el valor correspondiente a pagar por ganancia ocasional estaría en una tarifa del 10%, debiendo pagar la suma de 2 millones 200 mil pesos. Ahora bien, con la nueva propuesta de reforma tributaria en la que este impuesto aumentará al 20%, este colombiano que va a vender un apartamento por 90 millones de pesos tendrá que pagar por ganancia ocasional 4 millones 400 mil pesos. Es así como muchos analistas aseguran que muchos colombianos que no tienen ingresos altos o lo que se pudiera decir, ingresos altos en Colombia, pues podrían estar afectados con este impuesto. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda también continúa diciendo que por ahora lo están estudiando, que no es nada fijo y que se tiene que socializar. Desde la Sala de Redacción, Sánchez Jaramillo, Noticias Caracol.